Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es de Blue Exorcist 2 de manga, ya os había hecho la review del 1 este es de Kazue Kato, como veis ahí de norma editorial, me había costado en las NAC 7,50 bueno, el número de páginas no lo dice, pero bueno, os podéis hacer una idea de cómo es y como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os doy mi opinión dice, Rin se estrena en la Academia de Exorcistas bajo la tutela de su hermano Yukio, que ya es exorcista en un momento dado se decide que los pajes neófitos pasarán unos días de concentración intensiva para preparar el examen de actitud para Skire, alumno candidato que se celebrará antes de las vacaciones de verano pero aparecen unos demonios que van a porrín y que atacan también a los demás pajes ¿cómo resolverán el problema? bueno, la portada la había enseñado así yo me había leído el 1, me había gustado bastante, pero no es una cosa que me llamase la atención pero con este es que me he enganchado a la historia totalmente cabe decir que es el primer manga que tengo, con lo cual no puedo comparar mucho pero la historia en sí me ha gustado este me ha recordado mucho a la historia de Harry Potter pero un poco con demonios en vez de con monstruos y tal pero me ha recordado esa idea de un colegio donde van a aprender y demás pero claro, un gráfico yo, si os gusta el manga y os gusta el terror, fantasmas y demás y el solcista os lo recomiendo totalmente aunque no los podéis leer sueltos, tendrías que leerles el primero porque si no, no vais a entender la historia y bueno, yo tengo el resto de la colección y os puedo decir que me los voy a seguir leyendo totalmente porque son muy recomendables y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy como siempre espero que os haya gustado y le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí